hola gente estamos acá en una nueva vídeo reacción reaccionando a técnicas más increíble de lunder y bueno gente vamos a ver qué tal estoy acá con mi amigo bien el chompy bueno gente tiene que seguirlo en instagram y bueno gente no olvides dejar tu like primero que nada y vamos vamos a la reacción en 3 2 1 y lo único que me mueve el cráneo es el hip hop quien lo diría porquería como la tnc en el set como el ntc en ese bueno bebé el semen de la mesa de este mesías no sabe lo que pasa la tnc el buen rap lo incita bueno tnc no me conoce cómo verse esto con moverse por la tnc pero acá karma estoy rapeando yo hago nadie te necesita qué es lo que pasa y también no lo sé en verde va 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 y yo oyeo es el físico y es el fútbol y batalla soy invictus como cruzi y yo te fundí por el mapa muy bien nuevo por todos lados me muevo por cualquier lugar es mi hogar me siento acentuado en la base clavo acertado y agendado está y no es por números voy a romper cada uno de sus números en color de atmosfrio me siento lo que es 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 todo yo rompo todo 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 el suelo es un cerro y yo soy sincero no soy acá tendria que estar en un loquero no sé qué es lo que hago es lo que no pero te quemo mardero como homero es mero es mero y yo me lo que hablo mero porque lo tuvo como homero por el mero hecho de que tengo el pecho de acero y ahora le dijeron can que está en la artilleria pesada Me gustaría que no sea pensada y que no la largues Si no fue improvisada Yo aparte te voy a dejar en este parque con las cosas claras Ya que no aclara nada en tu parte Porque este seguramente no va a ser nada Una granada voy a explotarte La viste no era avisada pero te mostró otro contraste Que vos ni pensabas, vos la casaste Que te estructurabas más de lo que vos en tu vida soñaste Porque a la vez, a la vez te encontraste con algo que no buscabas Te voy a clavar más aparte Así que fíjate que no tienes tanta más aparte Te la dejo clara No sé si terminar en los 40 Está bien, lo voy a seguir haciendo aparte si alguien me para Vamos más rápido, por el ambiente un poco más que cálido Acá gritan a estas pavas fritas, aquí si no en aceite y canábico Esto es muy práctico, por eso te lo aplico Te cierro el pico cuando te salpico Con mi carácnico Son hijos de Kiko, acá soy hijos del rigor Yo el pródigo, el próximo va a ser el honor Con medallas, está en los 100 metros Vaya su saíbol Dice perfecto, esto es reflejo Para contarte que me está la letra correcta Yo soy el perfecto, vos tenés defecto en tu meta Mientras pasa este poder para mostrarte que yo tengo dialecto Habla de láser, aprenderé ese mal ejemplo Porque te rompo la jeta Te rompo la jeta, entra, jeta, letra, entra La hoja de trayecta no muestra nada No hablas de eso, yo soy rápido Yo clásico, un árbitro A tu letra, letra, jeta, jeta, roja Me vas a ganar una fusión de la jeta Es verdad, seguimos el mismo rol Después de cada tormenta siempre sale el sol Esto es su partido y sigo en el banco Y van contando los segundos para que entre meta y gol En el tracho sigo invicto Por eso que en el ritmo compito y dos derrito Decí que yo me parezco a la cruz de la cruz Porque te recuerdo a la cruz que crucifico a tu cruz Tienes esa necesidad, eso es un problema El sane, vos sos un problema El sane, tiene la mente sana y usa la tuya de cena Este calor genera Tengo tanto respeto para los de veras Este viene de Santa Cruz, tu cruz no es Santa, Santa Pude tus heridas, Nico, nada, lo es veras No me pegas en el rap y yo no paso ni cabida Por eso en el ritmo te saco tu única vida Ves lo que mi rima te comunica Diga el sane en tu zona Y si no valoras tu vida Metete en mi camino en rima ¿Por qué me estás hablando? Del alma o de la sativa Mi alma no se vende Y la sativa es que fiola la convida No se vende, esto no está en venta Hijo de puta, si tu rima es cursiva contra esta imprensa No lo vas a entender, vos vos, tu mente se desarma Yo tengo los modos, se activan la sativa y el bem Se activan mi bem de pen Se activan, que están todos en el karma o brindo Al cumbre doy porno, a los techos A los destinos A los destinos Se les denazi, no tienes corto Jajajajaja Más terminamos con el estirido Estos afectos Déjenme rapear porque la voy a romper el horto Así los puedo Pero me dejes rapear que ... No seas demasiado bueno No es que sos demasiado bueno, es que yo deslizo y soy potable No es que sos demasiado bueno, que sos insoportable No es que sos demasiado bueno, es que estás cayendo al piso Porque yo atrapo lo descartable Me piola de pumba, sigue la fiesta mientras hace música para disfrutar ¿Qué pasa cuando hay música para llorar? Nadie quiere festejar, cuando se ponen a llorar Justamente es eso, el sentimiento negativo tampoco es maldad, ¿entendelo? Sí, pero vos no se roban, yo vengo desde Lomas con freestyle Si la música es para llorar, don't woman, no cry Tu culo va a terminar expulsando cacao El vino se mezcla, es más rico con manáos Tomate el palo, yo soy como punlao Ese que te parte en la compi, chao Para que avanzo, que no vas a sacar cacao, es cacao Para el ano o a este ganso Así lo tiño, calidad, raviño Saca cacao, negro, vos sácate el poncho Este es tan puto que con su saca caca saca corcho Troncho, tafador, poncho, pasador No cosa a la vez que tengo acá, es que es un troncho del mejor Poncho, tranca, nunca tranca, se la aguanta branca Esto es increíble, como un traicionero ataco de atrás Porque soy invisible, entro al track y es más dirigible Que vos tenés atrás, no sé, un arma Yo sabés que tengo atrás Los raperos increíbles que te van a sacar el alma Vos, porque ya no sirve Porque no soy un troncho de nadie Yo no soy freestyle, vas a ser quien tenga que irme A buscar, eh, el debate que te falta Vos para medirte contra el que tenés delante Cuando me aproxime Voy a mostrarte a tu voz frustrante No sé si soy un traicionero, pero vine a causar un crimen Ahora, pero no con armas, con las armas que rime Fíjate, fíjate un artista como saca caca Este le dice Martín Palermo, porque se lleva a travesar la caca Este es el de la nana, este es el más calaza de la plaza Este se satura, no tiene todos estos roles Me dicen Palermo, enfermo Palermo, cura en mis roles No puede pararme en el ritmo, no tiene estilo Menos el arte, me habla de parasito Yo la verdadcito, pana para matarte No me hables tanto, que en el ritmo no sos contrincante Vos querés hablar de estilo, no me podés parar de guante ¿De qué me hablas? Arsa, alza, a ver que el estilo alzaré ¿Quiere copiar? Álzame y se va a caer, pero álzame Tu pro no gana, así que la voz, vos alza, men, mi pro te gana Y si hablamos de magia, la plaza y yo gargamela Así que, no, tú no la cargaré Quería las balas, las cargaré Tu pro no gana, acá hay filo, que está en la puta y el cabare Tu pro no gana, acá hay filo, que está en la puta y el cabare Tu pro no gana, acá hay filo, que está en la puta y el cabare Tu pro no gana, acá hay filo, que está en la puta y el cabare Que ella ganar, y siempre, no, nunca lo cumplo Y por eso te acabare Piensan que tú tienes gas, pero lo que vale es la hoz Yo no estoy en la creta de la ola, como me dijiste vos Estoy en un pantano, acostado con los compas Pero me acompaña este codrilo que es la cosa Como una vidra, hago un par de barras Y no estoy en el pantano, pero este burro lo borro Estoy haciendo rap, seguro un chorro Me estoy fumando, fumando, un churro, un churro, un churro, dando Ey bro, pero al final, no tenés melodía Porque pensás que tu rima es un reproche Vos estás difuntando de pantano con una princesa Pensando que es un sacuzzi Sabiendo que se va a transformar en un obro de noche Error garrafa, la calle garrafa, nadar Tu estafa no vas a parar, en este mar no vas a nadar Hermano, te mando directo pa' Canadá Después de estas trompadas, tu banda va pa' el garrafán Papá el garrafán, en serio, te lo estoy demostrando En el mar no quiero nadar, prefiero seguir surfeando ¿Te acordás de lo que antes estábamos rapeando? Nadie lo grita porque nadie entiende este mam Este desgrosa, el esbit ya se acosa Está sonando una buena rima dentro de esta rosa Estoy sonando bien, este ya la parca al 100 Llamanos Michael Faye, 100 metros, mariprosas Está bien que no me matas y lo saco ¿Entendés? Yo vengo a sacarte a vos, ratan, el rap, atraco Este no puede fluir, se va en el pit, habla de París Bueno, este gozo como el latan de taco Está como el latan de taco, pero yo el que toco Imagino que toco y me voy, estoy A perderse el foco, cuando enfoco ¿Qué te dice que es bueno? Pa' mí que lo saquen, que venga otro Fan, fan, su fan, me enferme Habla de toco y me voy frente a Juan Román, Riquelme Yo soy un maldito y yo te maldigo Vas a hacer que tropieces Voy a intentar hasta que la tenga de tiro Así es el esquel, es el deliro Vos no te dirás si no sos único Negro, yo te voy a hacer un rap como un músico y puedo ¿Saben lo que pasa? Que me la chupo al público Porque soy un mimo ante un público ciego Yo voy a mapear, para apalazar, no me ganan santo Yo soy como cada Fili y cada Fil y voy a cagar Para mostrar que soy como Fil y Calaján ¡Nooo! Yo me voy a sacar a parar y acá a parar No pienso en el que voy a matar Grande rimo, sos un mi vino El caballo acaba a llorar, encompensido El no se le ve que este es el momento Mi flow te lo gana aunque te le releves lento Juro que reviento, es el evento Donde reviento el se le ve y se le ven los despegables Y sos un rey Te hago las contras, vos sos un croto Vas a mamarme el escro, el squat es otro Rompiendo la palabra, la hago el monstruo Ahora que da poco, este poco viene Y yo como si fuese en el invierno No, un infierno, un invierno, un copo de nieve Tengo un hueco, tengo reacción Me lo merezco, es pasión Yo sé que siempre crezco en cada oración Tu pasado te nido de negro, welcome to de coloración De honor a acción, por favor es la reacción Que crea idea, vea la pasión Que atrapa la trampa, que usted no salta Cae en venta de la tentación Aparenta, mi rap no voy a hacerlo, pero no es tu papa Mi rap de seguro que es el traza tráctico Y se va a gritar, se va a escuchar en el traza tráctico Soy un alienígena, si hablamos de técnica La voz me parece que es muy efímera Y vos toda tumétrica Vos decís que te embriagás con alcohol Pero yo te pego latigazos al colon Con cual colon a los indígenas de América ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, van ahí! Acá se vinieron los chacales Que prueben la próxima, la próxima de los chamanes ¡Oh, oh! ¡Vas a contar verdades! Si cuando rapeo es el viento de los huracanes Ok, el bobo no rapea, plagia Entonces le causa una hemorragia Vienen los chamanes Me llama el chamal, la chama de mi magia ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Una hemorragia para el resto En serio, si yo soy digno de la ignorancia Mi respuesta en XL te respondo en elegancia Es el perfume en el resumen Si tu cardume ya se quedó en level Francia Te parece que lo tuyo es benigno No me sacia Agotas en ignorancia El hip hop me da gracia por cada himno ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Porque pa' mí la línea no son las únicas opciones Estoy rompiendo una celda de renglones ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Que pare, no lo creo, que estoy re loco ¡Oh! ¡Oh! Si me pare loco, suena re loco, cú, cú Y eso me cura ¡Vá a tener cuidado que es mi tú! Suena muy oscura ¿Sabe lo que pasa? Que soy árabe cuando lo pinto Yo en los renglones de las celas Las puse con un laberinto de estructuras Pero cuando agarro el micrófono crudo y son oscuro como negro El reloj tu tu El cuckoo flan puede matar esta cultura de negro Sigo haciendo rapi No hay para que vean que soy un machine, un super saiyajin Yo tengo la machine boom, vengo desde el fin Vos estás quedando como un chocolate adelante de machine El punto le dispara y dice que no le llega El disparo tarda en llegar Pero cuando te llegue va a ser imposible que no te duela Es un tiro libre o es un tiro libre o a capela O a que corten la pila y escuchen como mi voz suena Que se la banca en contra del fin con bling bling sin cuidado Por eso estoy, para que vean que no es un estanque De la verdad el beat si me ha piado La bala no se siente si enfrente tenés un tanque bling dado Desde las pilas voy a impartir un debate En el combate espero que el orto lo cierre Corto en el combate no le erre He recuperado energía y en la melodía hago que el corto se cierre Que un trefe me tenés enfrente El jefe reje No tiene ganar, no tiene el ejemplar Que deje el plan que teje Que deje el plan que teje Espero que de butan o que del track se alejen Como butan buta tus preguntas las festejen O solamente que en el track son los que ejecutan Vuelvo a la misma, eso te gusta y deje Que yo me aleje de tu cambio Cambio Amigo ¿Pagó el mejor? ¿Cuál fue? No lo conozco aquí pero había uno Había un flaquito No lo conozco Pero sale mejor si ¿Para vos? Sale Para mi Estas fueron nuestras reacciones Más sincera Espero que les haya gustado más el video Espero que lo hayan disfrutado con nosotros Y si quieren podemos volver a reaccionar a una segunda parte Si es que hay, ahí buscaremos alguna Así que deja tu like No olvides pasarte por su Instagram ¿Cómo es? El Chonky13 FacundoH1-13 Bueno gente, el mío lo tiene en la descripción Y recuerden Si están aquí Es porque el rap me siguió Yeah